...tras el colapso de su vivienda por la excesiva humedad, esto ocurrió en Barrios Altos. Existe, ojo, el riesgo que esta situación afecte a las demás viviendas de La Quinta. Veamos. Debido a la fuerte humedad que se vive en Lima, una vivienda al interior de una quinta en Barrios Altos se desplomó en cuestión de segundos. Los hechos ocurrieron en la cuadra 1 del Girón Lamar. Inmediatamente, la Municipalidad de Lima elevó una alerta para las más de 40 familias que viven en dicho predio. El riesgo es inminente. No es la primera vez que una vivienda de estas características colapsa en la zona. Acá hay personas como la mamá del vecino que tiene 99 años, casi su vida ha vivido acá la señora. ¿Cuántas familias viven acá, señora? Veinte abajo y veinte arriba. Una vez ocurrido el desastre, se instalaron carpas para que los damnificados puedan pernoctar. Los vecinos solicitaron a la comuna limeña que los ayude a reubicarse, debido a que si es declarada inhabitable, estos perderán su hogar. Ese es el principal temor. No es cierto, entre nosotros, como ahí se ve la vida común, estos amigos que nos han prestado su casa para pasar la primera noche, porque la primera vez que viven ayer, y hemos estado viendo acá en la calle. Todas estas familias están en riesgo de quedar en la calle. Los vecinos han pedido a las autoridades la máxima atención y esfuerzo para evitar este desenlace. Esta situación se repite en diversos pasajes de este distrito, cuyas viviendas más longevas y características han sido declaradas patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y los vecinos de un sector de Ate están atemorizados debido a la presencia de un perro agresivo que ya los ha atacado en varias oportunidades. Y que además aseguran que el dueño...